... Después de décadas de abandono, la ocupación del edificio número 6 de la calle Matico responde a varias peticiones realizadas durante años y la ubicamos en el trabajo realizado de cara a trabajar diferentes alternativas socioculturales. En el año 1994, la asociación vecinal Guretzea, basándose en las necesidades del barrio, puso en marcha una fuerte campaña para convertir el edificio de Matico en ambulatorio. Aún siendo la petición respaldada por la mayoría de los y las vecinas, no se hizo ningún tipo de apuesta desde las instituciones y la propuesta fue desestimada. Más adelante, siendo conscientes de la falta de servicios del barrio, ha sido propuesto como lugar que cubra distintas necesidades del mercantilario, pero sin ningún tipo de respuesta. A nivel joven, en el año 1998, Uriba Rico Gasteo ocupó el edificio municipal de la Plaza de Ustubre, con objetivo de un gasto, pero apenas tardaron 24 horas en el salón barrio. Desde entonces han sido muchas las peticiones de la gasta asamplada, como pueden ser las realizadas bajo el lema de la campaña Gaste, que mayo su espacio a su recultural. Además del trabajo realizado desde la asociación vecinal y desde la Gaste, es conocida la labor al servicio del barrio que lleva a cabo la coordinadora cultural Aldapa Cora, Jaya, San Juanes, Gabona y un largo estético. Para garantizar la dimensión y el desarrollo de estas actividades, el año 2005 presentó en el distrito la petición de un espacio. Desde entonces ha seguido con ello sin recibir ninguna respuesta. En general, los agentes del barrio parten desde una larga trayectoria para dar vida al barrio. Son muchas las utilidades que pueden darse a este edificio a favor. Y por otro lado, son muchas las necesidades de un barrio como Uriba Rico, en el plano social y cultural. Por ello, teniendo en cuenta los antecedentes, se ha tomado la determinación de ocupar el edificio de Matipo, que lleva vacío más de medio siglo. Un proyecto integral que pondrá al servicio del barrio un edificio que desde que fue construido nunca se le ha dado uso. El salto dado el 1 de junio no es más que otro paso en el camino de llenar de contenido este espacio, y Pizapa. Este finde se han llenado de emisión las calles. Nos ha llegado el respaldo de vecinos, vecinas y comerciantes. Patacón, de Konari, Kendu, Taz, de Konari, Emol. En este sentido mostramos los siguientes compromisos. Queremos dejar claro que las puertas de Patacón están abiertas, ya que es un proyecto del barrio y para el barrio. Hasta que haya un proyecto beneficioso para el barrio, la Asamblea gestionará el mantenimiento del edificio. Por ello, les podemos llegar a los dueños y nuestra total disposición a contactar para garantizar el proyecto. Presentamos la recogida de firmas que hoy mismo pondremos en marcha como herramienta, de respaldo al proyecto para personas y grupos. De abajo a arriba queremos llenar de contenido este edificio. Como dice una conocida canción, de Nengo Tikiruga Renera, la hogarren de Kisutik Spasiora. Desde el primero al tercero y desde el cuarto al espacio. Sin más, queremos mandar un gran abrazo a los proyectos que bajo los valores de la autogestión y del asamblearismo están en marcha, amenazados o en el corazón. Gastetche Tazik es dira pasako. Ante la falta de servicios públicos, crearemos servicios populares. Ocupasiva Obrera, Ampo Uriban.